Pues qué bonito es despertar en México y saberse vivo, de veras. Pero pues ya como que ya va llegando el momento de informarse, de cultivarse a una que quiere superarse. Ah, cómo leer, de veras, préndele a la tele, a ver. Sí, estamos. Rápido, cámara. Rápido, entramos. Cinco, cuatro, tres, otro tres, dos, uno. Hola, cuanta gente. Buenas tardes, querido público. Bienvenidos a este, su programa Mañanita del Sol Naciente. Transmitiendo en vivo desde... ¿Desde dónde? ¿Desde el parque? ¿Plaza Jardín? ¿Parque Jardín? ¿Parque o Jardín? Ah, plaza. Ay, bueno, desde aquí. ¿Dónde estamos? Martín Midas, guay. Yo soy su amiga y conductora de confianza, Raquel Pizarro. Y hoy déjeme decirle, querido público, que le tenemos todas las noticias de lo sucedido el fin de semana. Sí, y por si se lo perdió, le tenemos el resumen de los premios TV y novelas. Sí, el Oscar mexicano. Pero más importante que eso, déjeme decirle, señora linda, señora hermosa, que hoy, aquí, en Mañanita del Sol Naciente, tenemos la excelentísima, maravillosa, olorosísima y perfumadísima presencia de... El señor gobernador, no. Del señor candidato... ¿Candidato tampoco? Del señor precandidato... ¿Tampoco precandidato? Del señor don Enrique Peñalieta. ¡Un aplauso, por favor! Muy buenas tardes, ¿cómo está la fe de convocada? ¡Más amor! ¡Aquí va a esas manos! Muchas gracias, ¿cómo está el Zamprole? ¡Más amor! ¿Dónde está pasando? Que todo está muy bien. La prensa a mí me quiere como a Luis Miguel. De ser gobernador yo, más que hacer un papucho, hoy todo el mundo me voltea a ver. Yo soy el elegido, yo soy el desesperido, yo soy el mejor hijo, del fin para los pinos. Seré el más votado, sortero acondiciado, habrá que ser casado, háganse a un lado. Me busqué una amada, pa' que familia me haga, mis hijas me pedían una madre, por favor. Ahora que estoy casado, soy un super candidato, el plan sí que salió a la perfección. No juzguen a mi amada, no juzguen a mi fama, no juzguen mis patrañas, ni a tu primera dama. No juzguen mis patrillas, no juzguen mis patrillas, ni a tu primera dama. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Mamada, mamada, sonrisa, lana, 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 mi fama, mi fama, mi fama, mi sonrisa, sonrisa, lana, lana En el bajo, él es Joaquín Gómez, en patrocinio de administración, Humberto Moreira Y en la organización de este show mediático, Carlos Aníbal de Cortari Y también fue en la banda de Atlacopulco Gracias, gracias Ay, Flamenrique, es un placer tenerlo aquí en nuestro programa Mañanita del Sol, ¿no entiendes? Al contrario, Flamel, la agradecimiento es mío, es un honor poder compartir cámaras y micrófonos contigo Y con la audiencia que nos sintoniza Déjeme decirle, señor exgobernador, que estamos todas muy emocionadas con su presencia aquí Pero también déjeme decirle, señora linda, señora hermosa, señora de la casa Que la visita del exgobernador del Estado de México aquí en Mañanita del Sol Naciente No es nada más así porque sí, no es así, señor Enrique Peña Nieto Señor Peña Nieto Sí, claro, la verdad, Raquel, ¿verdad? La verdad Lo más importante para mí es anunciar que para mí, el pueblo y la gente son por lo que estoy luchando Y es por eso que he venido con ustedes, porque han depositado en mí ese voto de confianza ¿Y cómo será ese acercamiento con la gente, señor? Bueno, después de mucho pensar, bueno, no yo, mi grupo de colaboradores Hemos llegado a la conclusión de realizar un concurso Donde la ganadora, mujer de nacimiento, y que así se mantenga en algo Tenga la oportunidad de cenar conmigo y así poder debatir acerca de los temas más importantes de la agenda nacional Pero sobre todo, lo que más les importa, al pueblo mexicano Ajá, eso quiero decir, señor Que estás dispuesto a asistir a uno de esos barrios pobres y marginados que abundan en México O sea, no de Zapopas, a Pedro Garza, ni la Ribera Mayo ¡Ay, Ribera, cómo se esposa! Ajá, y asistir a uno de esos barrios y entrar al cuchitrilar que ellos llaman Casa Para pasar un día entero con cualquier hija de vecina que seguramente no se ha bañado porque no hay agua ¡Eh, claro que sí, Raquel! Es más, te lo firmo y te lo cumplo Eso habla de lo muy comprometido que se encuentra el señor Pella Nieto con su gente Y digan, ah, señor, ¿quién será la afortunada ganadora? Pues será aquella mujer que demuestre ser mi más fiel seguidora Ya sea que tenga la mayor información acerca de mí o que vaya a todos mis eventos ¡Ella será la ganadora! ¡Ay, San Juan Pablo II! Ahora sí me hiciste el milagrito Esta es mi oportunidad de demostrar quién es Eduvige Salinas Van a ver lo que es el amor verdadero Y ninguna actriz ucha me va a quitar lo que por derecho me pertenece Es más, mijo, voy a escribir una carta de completo y total apoyo que diga más o menos así Apúntale Querido don señor exgobernador, candidato, precandidato para México De este su país Sépase usted, oh príncipe de Atlacomulco Que yo soy Eduvige Salinas Su más grande y ferviente admiradora Nunca olvidaré la primera vez que lo vi en el Canal 2 El Canal de las Estrellas Porque tú eres la que más deslumbra en todo el firmamento Quiero que sepas que desde que te andan achacando unos que es que disturbios Yo ya no voy a San Salvador Atenco a comprar zapatos O ese era San Mateo Atenco Bueno, no importa También te quiero agradecer por la despensa que nos mandaron a tu nombre Con gel incluido para que mi hijo se peine como tú De veras También te quiero decir que me gustó bien muchísimo ese artículo del joven Loret de Mola Donde te defiende Y dice que para gobernarnos se necesita leer Y si es cierto, de veras Pero lo que sí quiero hacer hincapié Es en lo bien orgullosísima que me siento De ese primer lugar nacional que le diste al Estado de México En feminicidios De veras Que sí Sí Yo creo que a veces como que la gente no entiende Qué es eso, ¿no? Les voy a explicar la etimología de feminicidios Sí, de veras Feminicidios Femini Mujer Hembra Costilla Sí, Dios Sí, Dios O sea, que si Dios lo quiere Y es su santa voluntad Pues antes ser muerta es el sacrificio Como quien dice Es un orgullo ser muerta en Ecatepec Yo por eso siempre fiel con Herubiel, fíjense Que veras Es que Luego, ¿cómo no les van a dar crana a las muchachas? Ya no quieren casarse Quieren trabajar Ya no quieren tener hijos De veras ¿Dónde habrá se visto semejante barbarie? Híjoles, de veras ¿Nosotras? Nosotras estamos para ser la señora de la casa Y saber cuánto cuesta el kilo de tortilla De veras Que sí Estas muchachas modernas Pero bueno Me despido esperando tener el honor De tu agradableísima visita Atentamente Eduvige Salinas ¡Ah! ¡Ah! Y así es queridas amigas Como todas las actrices de esta televisora Y de la otra Obtienen sus protagónicos Pero ahora sí El momento más esperado por todas nosotras Sí El momento Gracias Chulito El momento De conocer A la afortunada ganadora De la cena Con el El señor Enrique Peña Nieto Sí Y la ganadora eres Tú No Y la ganadora eres Tú No Y la ganadora eres Tú Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú ¡Dale una chingada! ¡Ya dilo! ¡Eres tú Eduvige Salinas! Así es querida Eduvige Prepárate porque en unos segundos Llegará hasta tu municipio El señor gobernador Sí Digo El señor exgobernador El municipio es Ustedes deben saber Es en el Estado de México A ver Tomás Soy 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 Aniquilpan Hasta Soy Aniquilpan De Juárez Estado de México Sí Hasta allá viajará Todo el equipo del señor gobernador Para presenciar esta La mejor visita Y la más agradable Del exgobernador Del Estado de México Don Enrique Peña Nieto Ay pero como así tan rápido Tenemos que prepararle algo Y yo tengo que arreglarme Vete vamos Ya quedé Pris ¡Ah! 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 El demorada Querida Virgen Muchísimas felicidades Para este nuevo triunfo De ti y tu colonia Este ¿Ves a tu virgen? Te dije que vendría Es más Te lo firmo Y te lo cumplo Este Don señor Dispense la pregunta Pero ¿Se va a pasar A quedar la damita Con nosotros? Ay pero por supuesto Querida Virgen Esta es una excelente oportunidad Para ver como se comportará Nuestro futuro presidente El señor exgobernador Del Estado de México Ante el pueblo Que representa Cámaras y micrófonos Ah no bueno Gracias Don Enrique No sabe lo que significa Para nosotros Que usted aquí Oh Sultán de las tierras mexiquenses Eduriges No tienes que ser tan formal Puedes llamarme simplemente Enrique No pues si ya vamos a estar Así como tan en confianza Te voy a pasar a decir Henry Vamos Como que te da más Más caché Más nivel Más distinción Mira Que simpática Ingenua eres Todo un ejemplo De mujer mexiquense Bueno Henry Solo te invito a que estemos Tú y yo solos En mi sala Vente vamos Te la voy a dejar Para acá Para que Estés más cómodo Yo te la acomodo Tú no te muevas Vente vamos Ay Henry Henry Permíteme un segundo ¿Se imaginan Cuando el Henry Y yo nos casemos? Allá voy a estar En los pinos Con toda la placa Mayor de la polaca Con una chacha Con una chacha Que se llame Angélica Fíjense Y yo cantándole Henry Henry Esto es para ti Música Henry 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 solo vive para mí Sus entrevistas Sus entrevistas muy exactas son Débate y no se sienten Debate y habla con dicción Con su copete Es un maniquí Andrés y Josefina No le llega nunca a él Henry Henry ¿Te gustó Henry? Sí Muchísimo, eh Muchas gracias por traerme aquí a... ¿Tu casa? Sí Ay Henry No sabes lo que significa que estés aquí Para mí Para mí tú eres el motivo de mis mañanas La razón por la que me levanto No sabes cuántas veces al día escucho eso Pero por favor no hablemos de mí Porque mira de mí seguro lo sabes todo Mejor háblame de ti Dime Cuéntame de tu vida ¿Tienes algún pasatiempo? Pues la verdad yo me considero una muchacha de gustos sencillos Me gusta pasear por las calles de Coyoacán Sintiendo el viento en mi cabello Comprarme un esquite Tomarme un helado De repente me gusta ver el fútbol ¿A ti te gusta el fútbol Henry? Sí, bueno, claro No soy muy fan Pero disfruto ocasionalmente de algún partido dominical Me imagino que le vas a los Diablos Rojos del Toluca Este... Yo pues... Nada más cuando no comparten torneo con el América, ¿verdad? O con los Pumas, pues Ya sé Otra cosa que a mí sí me gusta bien mucho Y que he intentado cultivar Es la lectura Mi libro favorito es el de Juan Salvador Gavio No, no, casi no te leo a veces, ¿no? Y a ti, Henry ¿Cuáles han sido los libros que han marcado tu vida? Ahora sí lo voy a caer, vengo preparado, ¿eh? Pillina reportera Bueno, uno de los libros que más han marcado mi vida Es... Bueno, como olvidarlo Ese ya está bien No, sí lo tengo muy presente Se llama... El diario El diario ¿De quién es? De Ana Frank Otro de los libros que también han marcado es... El laberinto ¿De la soledad? No, del fauno No sé Ah, pero ¿sabes cuál sí ha marcado así mi existencia? México La gran esperanza No, ese... No, no lo conozco Mándalo es el que tú escribiste Ah, bueno Que yo escriba los libros no significa que tengo que leerlos, ¿eh? Además Who read their own books? Ay, Henry Hablas bien bonito inglés Thank you Thank you Oye, Henry Como que ya va siendo hambre, ¿no? Yo te invito a que pasemos a la cocina de desayunador Vente, vamos Mira lo que te preparé Muchacho Hijo Chamaco Vente, ven Mira que deliciosísimo Entrale Te traigo una sorpresa Tan, 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 tan Tan, tan, tan Ay, eh Entrale, mi Henry Porque se nota que andas bien ojeroso Y eso es porque no te dan bien de comer Eh, tú dices Mira, no puedo negar el grado de exquisites Y el grado de elaboración de esto Pero tú debes de saber Que como su próximo presidente Bueno Bueno, como candidato, precandidato Bueno, como es Bueno, como me quieras ver Sí Yo llevo una dieta estricta Eso quiere decir cero carbohidratos Eso quiere decir cero pan Te lo superfirmo y te lo supercumplo Pero Henry Yo te hice esto con bien muchísimo amor Edubiges, ya te dije Yo Cero pan Pero Henry Me pasé toda la noche Pegando uno por uno Los chochitos del panqué Edubiges, de verdad lo siento Además ¿Ya viste qué hora es? No Es tardísimo Es noche de karaoke Y a Angie no le gusta Que yo llegue tarde Así que No te preocupes Cuando yo sea presidente de esta nación Haré 4.499.2 compromisos Y lo certificaré entre notario público Y uno de ellos será Hacer más telenovelas Y muchísimas gracias Por quedarme aquí Al municipio de Zohumaya No, no sé si De Zohumaya No, eh Soy Soy Aniquilpan Soy Aniquilpan de Juárez Gracias Lárgate de equipo Combre desraciado Perro maldito Con tu matanza ¡Hijo! 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 ¡Hijo de la chica ¿Dónde está? ¡Ay, mi hijita! Pero no Yo no voy a llorar Porque nosotras Las mujeres Decentes No lloramos Lo que nosotros Hacemos Es informarnos Y seguir viendo El noticiero Bueno, hasta ahora Yo no voy a llorar